9 de noviembre del año 2022 información de último minuto hablaremos en torno a genaro garcía luna mexicano las cosas se le complicaron a este rufián el día de hoy y es que desde eeuu desde el país vecino los fiscales acaban de revelar información delicada información muy sensible información que ponen jaque mate al ex secretario de seguridad pública ciudadana en tiempos de felipe calerón y bueno hablando de felipe calerón hoy el presidente de la república lo mencionó habló sobre la denuncia que hay actualmente ante la corte penal internacional la haya que tiene su sede en los países bajos hoy les mostraremos las palabras del mandatario los invitamos a que se queden con nosotros así que siéntese acomódese y relájese estoy seguro que esa información te va a interesar arrancamos de esta manera mexicanos recordándoles algunos datos importantes para que ustedes tengan en cuenta lo que se viene el próximo año en enero del año 2023 será el juicio de genaro garcía luna en los últimos días también se había informado que la defensa de genaro garcía luna había estado solicitando anular los cargos por estos nexos con las organizaciones de genaro garcía luna y la organización de sinaloa si por más sorprendente que esto parezca estará la estrategia que tenían en mente la propia defensa del ex secretario de seguridad pública lo presentan ante el juez brian cogan la fiscalía de eeuu argumentaba no esto no va a ocurrir esto no lo vamos a permitir decía la fiscalía tenemos suficientes pruebas para condenar a genaro garcía luna y pese a esta solicitud de anulación entonces si buscan desestimar estos cargos no va a suceder de ninguna manera y que tenemos mexicanos que tenemos el día de hoy que ha sucedido cuál es la actualización cuál es la nueva información de este personaje fíjense nada más eso que es simplemente yo creo que ya la gota que ramó el vaso para genaro garcía luna y lo que de alguna otra forma evitaría que este personaje se salga con la suya porque hablaba genaro garcía luna es que ya prescribieron los delitos en mi contra porque yo hace tanto tiempo dejé mi cargo público como servidor al mando de la administración de felipe calerón ya prescribieron estos delitos por ende ya no se me puede culpar por estos nexos no fíjense fiscales ahí en eeuu afirman que genaro garcía luna siguió colaborando con la organización de sinaloa desde la cárcel significa que este rufián que este pillo cuando fue detenido en aquel año 2019 todavía estando tras las rejas estuvo haciendo de las suyas entonces tumba por supuesto esta retórica esta estrategia que tenía la defensa de genaro garcía luna de decir pues ya 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 que se olviden pedimos anular estos cargos fíjense fíjense qué interesante es todo esto entonces pongan mucha atención mexicanos genaro garcía luna ha colaborado con la organización de sinaloa durante casi 20 años incluso después de que fue detenido en eeuu en 2019 así lo ha firmado la fiscalía del distrito este de nueva york en una carta enviada a la corte para que avance el caso judicial contra el ex secretario de seguridad y jefe de la policía de méxico los abogados de garcía luna han asegurado que la acusación contra su cliente es frágil porque abandonó la vida pública al concluir el cargo en la administración de calderón 2006 2012 y han pedido que se desechen los cargos en su contra bajo el argumento de que ya han prescrito esta situación que ya les había explicado anteriormente el futuro del caso contra garcía luna depende de la disputa entre ambas partes en torno a cuánto tiempo han durado los supuestos lazos del ex jefe de la policía con el grupo criminal más influyente las últimas décadas la organización de sinaloa la fiscalía sostiene que el ex funcionario comenzó a trabajar para la organización de guzmán lo era desde que asumió el rol al interior de la agencia de investigación criminal durante la administración de vicente fox que esto data desde enero del año 2001 y que estos vínculos se han mantenido hasta julio del año 2020 qué interesante el acusado conspiró con miembros de la organización de sinaloa al azotar sobornos para realizar estas acciones no para hacer estas labores delictivas evidentemente y esto reitero pone en jaque mate a genaro garcía luna mexicanos ahí lo tienen señalan a genaro garcía luna de colaborar con la organización de sinaloa aún estando detenido aún estando tras las rejas como le hizo genaro garcía luna algo sabrá el rufián bueno así las cosas mexicanos quiero que meguen su opinión su punto de vista ya con esta información podemos decir que este personaje está en alona de los anticipo y se viene bastante bueno el tema el próximo año año 2023 el juicio en contra de genaro garcía luna y bueno vámonos con otros temas les comentaba en la introducción que también hablaríamos de felipe calderón recordando las declaraciones del secretario de gobernación adan augusto lópez hernández sobre una posible denuncia que existe contra calderón ante la haya la corte penal internacional bueno amblo confirma que la haya aceptó una denuncia contra calderón ojo lo dice el mandatario ya lo revela hoy 9 de noviembre pero desconoce su avance vamos a escuchar las palabras del presidente sé de las denuncias de una que fue aceptada porque presentaron otras y se rechazaron pero no tengo información sobre el avance no sé si están en proceso de investigación o están detenidas no tengo mayor información sobre eso sé que existe esa denuncia en la haya en la corte internacional nada más como sé que existe la denuncia bueno ese dominio público contra garcía luna hay lo que me llama mucho la atención desde la demora llevan ya mucho tiempo bueno también en este caso pero creo que la acusación directa a garcía luna de sus vínculos con uno de los grupos de la delincuencia es más fuerte si existen vínculos con calderón ese es otro asunto pero lo que se ha dicho sobre esta denuncia es muy grave es de la entrega por parte de la delincuencia organizada de sobornos de mucho dinero para recibir protección bueno ahí lo tiene no también el presidente le dedica algunas palabras a ganar o garcía luna reitero no es un tema nada menor calderón siendo investigado por crímenes de lesa humanidad también en el año 2018 se evaluaba el hecho de la demanda contra enrique peña nieto no el tema de los 43 normalistas que no que fue un tema que no únicamente sacudió a méxico cuidó al mundo y así las cosas no con la corte penal internacional veremos cómo termina todo este tema pero ahí anticipa el presidente que sí efectivamente existe ya la denuncia hay que ver cómo concluye el presidente de la república dio a conocer este audio de lorenzo córdoba en su mañanera vamos a escuchar esa fueron un grupo creo que de guanajuato de comunidades indígenas a plantearle de que hubiese una representación política para los pueblos indígenas y él desde luego que se negó se alteraron los representantes de los pueblos indígenas y se molestó y pensó que no se iba a saber lo que después expresó sobre ellos ya puedes hablar sí sí me escucho ah nada este en camino ya lo sé ya hice mis trámites ya les di asesoría a los de los pueblos indígenas cabrón sí no carajo no no hay que escribir te acuerdas o sea de las músicas crónicas marcianas desde el in de los pueblos indígenas no 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 te saco no no mami es que desde las dramáticas reuniones con los padres de yichinapa hasta esto cabrón que es a ver había una en el mundo no voy a mentir te lo voy a decir como hablaba ese cabrón porque me decían yo jefe gran nación chichimeca vengo guanajuato yo decir a ti o diputados para nosotros o yo no permitir tus elecciones bueno ahí comparte el presidente de la república este ese fragmento del día que Lorenzo Córdoba se hurló precisamente de las comunidades indígenas de un dirigente luego son los mismos personajes Lorenzo Córdoba y demás opositores que dicen no es que el clasismo el racismo porque el presidente menciona mucho estas palabras nosotros nunca hemos hecho nada nada similar a ello aquí está la prueba a todo ello el caso Lorenzo Córdoba pues mexicanos esa es la información que tenemos para todos ustedes el día de hoy les pido a todos ustedes que por compartan difunden esta información para que más mexicanos estén enterados de lo que ha contestado nuestro querido México que tengan un excelente día bendiciones para todos nos estaremos viendo en una próxima información de lo que ha